Para terminar con este tema. Y hoy nada más tenemos una hora, entonces la voy a explicar. No es una clase muy larga. Y si queda tiempo, les voy a explicar por qué duelen los juguetes cuando va a llorar. ¿Y las rodillas? También. ¿Y las rodillas? Muy bien, entonces vamos a proceder. Yo siempre fui un negado de las artes plásticas, lo sigo siendo, nunca me gustó dibujar. Me metieron mis papás cuando yo era niño en clases de dibujo para la Casa de la Cultura. Y no, nunca aprendí de perspectiva ni nada de eso. Pero ahora en este negocio, para explicar algunas cosas, van a pensar en muchos dibujitos. No son los grandes dibujos, no estoy completamente de acuerdo, o sea, pero me resulta irónico. Ese es el significado de irónico, muchos de ustedes no saben lo que significa. Ustedes creen que, bueno, no ustedes, pues en general la gente cree que irónico significa una coincidencia chistosa. Sí, así como por ejemplo, no sé, una coincidencia chistosa. Hay una canción de Alanis Morissette que dice, por ejemplo, por fin te puedes escapar a fumar y no puedes, y está prohibido fumar en donde estás. Entonces eso es irónico. No, eso no es irónico. Irónico es cuando pasa lo contrario. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este güey el que se murió del rápido y jarioso? Walker. Ándale. Haz de cuenta que él hubiese dicho. Hubiese dicho. No, yo ya me voy a retirar de las películas de rápido y jarioso porque son una mala influencia. Los jóvenes andan rápidos y jariosos y entonces ya las voy a dejar de hacer. Ajá. Y luego se hubiese matado en un accidente. Eso hubiese sido irónico. ¿Me entienden? O sea, es cuando pasa lo contrario. Entonces, a mí nunca me gustó dibujar irónicamente. Ahora lo hago mucho, mucho, mucho. Cuando estoy explicando temas con los alumnos, cuando iban sus compañeros, los que reprobaban, cuando iban conmigo al Issste, obviamente cuando teníamos clase. Por cierto, hay un rumor por ahí. No nos toca a nosotros. Ayer estuve platicando con Juan. Y están viendo si se puede volver, pero nada más así como prueba. Y lo harían con los de cargo. Ayer me estuve diciendo eso, Juan, y yo pensé, porque incluso ustedes ayer me preguntaron que si pudiésemos regresar. Justo ayer me estaban, por ejemplo, eso no es irónico. No es irónico que ayer hubiésemos hablado si pudiéramos volver a la escuela. Y me hubiesen mandado oficios de que a lo mejor se regresa. Eso es una coincidencia nada más. Y me dijo que no, que es una... Lo llaman prueba piloto. Es para probar si la escuela está en condiciones de que regrese la gente. Y va a ser con los de cárcel. Entonces, no, pues no va a haber práctica. A menos, claro, que digo que quieran y ustedes ir a hablar con la doctora o con Carlos Lemus o con Rosalía Lemus. Si ellos les autorizan, pues yo sí le entro. Seguimos. Continuamos con las lesiones deportivas. Pueden presentar en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier deporte. La morbilidad, ya saben lo que significa morbilidad. Morbilidad significa enfermedad, ¿no? Básicamente. La morbilidad en las lesiones deportivas depende del tipo de deporte. Ya lo habíamos dicho. O sea, no es lo mismo... Un nadador, por ejemplo. Un nadador fuera de problemas del oído. No. Porque incluso ha habido gente, ha habido gente que se ha matado tirándose a albercas poco profundas. Se avientan y pues hay inercia. O sea, tú te sigues moviendo en el agua. Y se han estrellado contra el piso de la alberca. Eso no va a pasar en una alberca olímpica. ¿Cuánto mide una alberca olímpica? ¿Diez pies de profundidad? ¿Cuántos en metros, tú? Yo sí sé, pues. Pero pues, dirles a tus cuates no seas así. Un pie son 30 centímetros. Entonces, 10 pies son como 3 metros. Una alberca olímpica mide 3 metros de profundidad, 50 metros de largo y 25 metros de ancho. Es lo que mide una alberca olímpica. Una pista olímpica, ya habíamos dicho, mide 400 metros. Antes, ahorita tenemos una foto del 3 veces heroico. Antes del que el 3 veces heroico fuese el 3 veces heroico, donde juega el Celaya, era estadio olímpico. O sea, tenía pista. Pero cuando ascendió el Celaya a la primera división, le quitaron la pista para poder poner gradas encima. ¿Sí? Pero el estadio olímpico, la unidad deportiva, Miguel Alemán Valdés. Ese estadio no se llama Miguel Alemán Valdés. Así se le dice porque se llama la deportiva, pero Miguel Alemán Valdés es el nombre de la deportiva. En fin, ratos al aire. Entonces, el tipo de deporte, ¿no? Un nadador difícilmente va a tener lesiones musculoesqueléticas. Y un jugador de fútbol americano difícilmente va a tener lesiones del oído medio. El número de participantes. Ustedes han visto imágenes de la Tour de France. Van así en bonche, van todos en su bicicleta y se cae uno y se caen todos. Ajá. Porque, pues, van tan juntitos y van tan rápido. No puedes esquivar y se caen y se caen todos. O, o... Ay, debía haber puesto esa imagen. Hace poco estaba viendo... Ese maratón. Cuando empiece el maratón también van corriendo un montón de personas. Y sí se han llegado a caer. Ya después, ya después, pues, unos se empiezan a quedar rezagados. Otros se empiezan a ir más adelante. Los tres estaban pasando. Los tres estaban viendo una cápsula. Yo no me acordaba de eso. Seguramente ustedes tampoco. Fue hace mucho tiempo. Estaban hablando de... De Vanderlei de Lima. ¿Alguien sabe quién es y qué le pasó? ¿No? Bueno, no fue en 2004. Yo creo que ustedes todavía... Estaban muy pequeños. Las Olimpiadas de apenas 2004, Vanderlei de Lima, era un corredor de maratón brasileño. Sí. Es raro que un corredor de maratón brasileño. Normalmente son... ¿Fue el que agarraron? Sí, fue el que agarraron. Normalmente ahí dominan los africanos. Pero él iba ganando, era el favorito. Iba ganando, faltaban cuatro kilómetros para llegar. Y un fulano, un fanático religioso irlandés, salió de entre el público y lo quiso taclear. No lo pudo taclear, nada más lo agarró. La demás gente que estaban en la... O sea, él salió de... Está el maratón es en la calle, ¿no? Entonces, de un lado de la calle estaba... Ahí hay personas y del otro lado también. Entonces, de un lado salió el güey este y lo empujó hasta donde estaban los otros güeyes. Y ahí la gente que estaba ahí se lo quitó y salió corriendo, pero pues lo alcanzaron los otros y eso y llegó en tercer lugar. Y llegó en tercer lugar. Luego, cuando fueron las Olimpiadas en Brasil, él prendió el fuego. Se lo dieron así como... Como consolación. También hay un premio que se les da de... El premio Pierre de Coubertin, el deportivismo. ¿Sí? Como su premio de consolación, ¿no? La época del año. Esto tiene que ver con, por ejemplo, el golpe de calor, ¿no? Las... El Mundial de Catar. Ustedes supongo que al fútbol les gusta más que otras cosas. El Mundial de Catar va a tener la peculiaridad de que se va a jugar en diciembre. Normalmente los mundiales se juegan en verano. En verano nuestro. Recuérdense que el mundo, el Ecuador para arriba son unas estaciones y del Ecuador para abajo son otras estaciones, ¿no? ¿En Argentina en qué estación están? ¿En Argentina? Como en otoño, invierno, ¿no? En otoño. ¿Sí? Si aquí es primavera, allá es otoño. Si allá es primavera, aquí es otoño. Si aquí es verano, allá es invierno. ¿Entienden? Entonces, normalmente es en verano, verano nuestro. ¿Sí? Pinché Rafael Márquez. Siempre en el momento... Bueno, en fin, ya. No, creo que fue el más sano. No, fue Márquez. ¿Al holandés? Sí. No, creo que sí fue Márquez, pero ahora voy a checar el video. Pero si no me equivoco. Ah, ok. Bye. Fue Márquez. No, ya. Take for me. Le metió un pisotón. El otro se aventó como si... Qué barbaridad. O sea, eso se los consideró. El otro se aventó como si... O sea, que no me... Pero de que le metió un pisotón, se lo metió. En fin. El Mundial de Qatar va a ser en diciembre. ¿Por qué? El calor, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, porque en Qatar en junio están a 50 grados. Entonces, imagínate jugar fútbol. Se mueren. Piso que a ustedes les van a tener el acondicionado y la onda, pero... Bien. La mortalidad en el deporte es generalmente baja. O sea, no se asocia como una causa de muerte de riesgo, ¿no? Hay deportes en los cuales es más alta debido a su naturaleza. Por ejemplo, el deporte de los carros. Hubo un tiempo que fue muy peligroso. Muy extremadamente. O sea, los hermanos Rodríguez... El autódromo de aquí es el autódromo de mi hermano Rodríguez. Los hermanos Rodríguez, Pedro y... Antonio, creo que era el otro. Los dos se mataron en carreras. ¿Sí? Los dos se mataron en carreras. Ayrton Senna se mataron en carreras. Hay una película buenísima, 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 buenísima. Que se llama Rush. Sale el güey que la hace de Thor. Y sale el güey que la hace de... De... El que sale en los Avengers, el que pone la bomba a la Pantera Negra. Al papá de la Pantera Negra. Ah, no, ese era el... Ese era el soldado de invierno, ¿no? Bueno, otro pues. Y son dos corredores. Uno de ellos era Niki Lauda. Y el otro, me acuerdo cómo se llama. Y ellos corrían en los... ¡Skort! Y ellos... Ajá, exactamente. Ellos corrían en los 70s, 80s. Y corrían, por ejemplo, en Neubrundring, que es en Alemania. Ese circuito es peligrosísimo. Y de hecho, por el accidente real que tuvo Niki Lauda... Corrieron y estaba lluvioso. Y se incendió su carro y se quemó todo. Se le quemó la cara, se le quemaron los pulmones. Sí. Quedó... No deforme, deforme. Pero ya no... Ya no tenía la misma cara. Míganle, esa película está muy buena. Se llama Rush. Desde hace poco uno... ¿Perdón? Hace poco uno se quemó las manos, ¿no? Era un sufrantes. Romain Trosjan, que chocó en Bahrein. Y se quemó las manos y los pies. Sí, también. Y eso que el traje que traen ellos es de asbesto. Como el que utilizan los bomberos. Para que no agarren fuego. También se ponen una máscara. No sé si han fijado los que... Yo no... Yo no soy fan de la Fórmula 1. Pero sí tengo cierta noción. Y primero se ponen como un pasamontañas, ¿no? Y después ponen el casco. Ese pasamontañas también es para que no se les queme la cara. El Nick Laudas acaba de morir hace... Tiene como un año. Gravedad, ya habíamos dicho. Sí, es el tiempo que dura en reintegrarse. Una lesión sin importancia, pues, dura una semana, ¿no? Se lastimó en el juego del domingo. Y para el siguiente fin de semana ya está bien. Pues, entonces, esa lesión no fue gran cosa, ¿no? Una lesión leve es de 7 a 14 días. Y digo que esto también es medicina legal. Si tú madres a un güey y los golpes que le pusiste tardan en sanar. Menos de 14 días se consideran lesiones leves. Y te van a poner un castigo menor. Moderadas son de 14 días a un mes. Y graves son las que duran más de un mes. Bueno. Supongamos. Supongamos que alguno de ustedes... Tiene cuates, así, tienen su equipo o el equipo de carnicería La Gorda. Y les dicen... Quieren que sean el médico del equipo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de un médico del deporte? Ya de manera profesional. Ya de manera profesional. Un médico del deporte... Atiende a deportistas de todas las edades. Cuando yo era joven, no había dónde estudiar medicina en el deporte en México. De hecho, uno de mis amigos, que él quería ser médico del deporte, terminó siendo traumatólogo. Es muy buen traumatólogo. Es muy buen traumatólogo. Está en San Miguel. Pero él lo que quería era medicina en el deporte. Y me dijo... Lo más parecido es traumatología. Cuando yo trabajé con el equipo de Celaya, yo era médico general. Y su médico de ellos, el de verdad, era traumatólogo también. Y ahorita no. Y ahorita incluso el club Tachuca tiene su universidad. Y está muy bien. Atiende a deportistas de todas las edades. Su objetivo es la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Ya de manera profesional debe de haber una valoración previa. Historia clínica, exploración física, pruebas cardiopulmonares, laboratorio de imagen. Ustedes han visto los que les gustó el fútbol que dicen... Fulanito de tal... Contrata a un jugador nuevo. Y dice... Fulanito de tal llegó hoy de Ecuador y se sometió a las pruebas médicas. Y luego pasan y está trepado en una caminada corriendo con electrodos al pecho, ¿no? Esta es una prueba de esfuerzo. Es para ver que no tenga problemas cardíacos. ¿Alguien le han hecho una prueba de esfuerzo alguna vez? No tendrían por qué. Son jóvenes todos. Pero ¿alguien le han hecho una prueba de esfuerzo alguna vez? Sí, a mí. ¿Sí? ¿Qué tal te fue? No, me muevo bien. Es que lo que pasa es de que me daban como desmayoras. ¿Cíncopes? Ajá, entonces... ¿Dábele pa? Ajá, pasa de la nada me pasaba. Entonces me llevaron a ver si no tenía problemas cardíacos. Ajá. ¿Y te treparon a la caminadora? Ajá. ¿Y le empezaron a nadar hasta que te cansaste? Sí, también me fui a mi casa como con un aparatito con electrodos pegados por 24 horas. ¿Y lo trajiste todo el día? Sí. Un holter se llama ese. Yo también tengo problemas del corazón. Yo tengo arritmias. Me hicieron la prueba y eso es para ver si no tienes datos de isquemia. O sea, si no estás en riesgo de infarto. O sea, te trates de ver si te infartas. O sea, te reponen la caminadora y le empiezan a subir a la velocidad y a la inclinación. Ajá. Y ven cómo reacciona tu corazón. Cuando llevan tu corazón al 200% de su capacidad basal, o sea, arriba de 200 latidos por minuto, ya le empiezan a bajar. ¿Sí? Eh, si no, pero ahí, o sea, yo sí dije al doctor esta vez, es, es, no te has infartado aquí, te vas a infartar. Yo sí bajé así. ¡Ay! ¡Joder, eso madre! No, no podías caminar, bajé así como Bambi, ya saben. También bajé el S todo el día. El holter. Y tengo que tomar medicamentos para que mi corazón lata a ritmo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el ritmo normal del corazón? ¿No será intrínseco? No. Digo, no tienen por qué saberlo, es de cardio, pero se llama ritmo sinusal. Se llama ritmo sinusal de 60 a 100 latidos por minuto y regular. Yo lo que tengo son extrasístoles. O sea, mi corazón se detiene, hace pum, pum, se detiene, pum, pum, pum. Pum, 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 pum. ¿Ah? Te sientes bien, gacho. Yo, yo... Sientes que el corazón te da un vuelco, sientes una bolita que te sube y te baja. Entonces, sí. Entonces, ¿te daba el vágido, el soponcio, el tramafate, el patatús? Sí. ¿El valemadre? Sí. Sí, o sea, es que te da y dices, vaya valemadre y te desmayas, ¿no? Así viene el Harrison, no son palabras mías, viene así, es el vágido, el soponcio, el patatú, el tramafate, y me falta uno. Entonces, eso es para ver eso, ¿no? A los médicos que trabajan en Pemex, nadie de aquí no hay que sus papás trabajen en Pemex o algo así, ¿no? Bueno, que daño a los médicos que les hacen pruebas médicas, ¿sí? Porque les dan un estímulo. Si están en buena salud, les pagan un poco más. Si tienen mala salud, están... La responsabilidad del médico del deporte es rehabilitar física y psicológicamente. Físicamente y psicológicamente. Piensen en Raúl Jiménez. No sabemos, porque eso solamente lo sabe él, porque él es el que se conoce. No sabemos con cuánto miedo habrá quedado. ¿Me entienden? Si ya no le va a entrar a los cabezazos o ya no va a buscar los balones con tanta... O puede ser que le valga y... Como por el último punto, el doctor Blanco se rompió el ligamento cruzado y cuando regresó jugaba mejor. El médico del deporte debe ganarse la confianza del atentidad del atentidad. Eso es básico incluso en medicina no deportiva. La relación médico-paciente. Si el valor principal es la confianza. Si la persona que está brindando el servicio, que en este caso eres tú, y la persona que lo está recibiendo, no hay un vínculo de confianza, eso puede hacer absolutamente nada. Aquí el problema es que, bueno, los jugadores son especiales en su carácter. Yo con el equipo que trabajaba, pues era un equipo que llevaban por vida de Dios. Y aún así los jugadores eran medio especiales, ¿no? Y el técnico y... Tuve que ganarme su confianza. Al final lo logré, me enseñaron a cobrar tiros libres. Ya se me olvidó, pero me enseñaron a cobrar tiros libres. Esta Clarisa Granados no había estado ya. Como que veo la foto y se me hace conocido. En fin. Debe estar actualizado. Obviamente, en medicina y el deporte ha habido muchos avances. Y debe estar consciente de los aspectos legales. Ya que... Por ejemplo, volvamos al caso de los esteroides. Volvamos al caso de los esteroides. Suponiendo que tú eras un médico de esos féisbolistas. De esos féisbolistas. Después, a pesar de que no era ilegal, me hace cosas cuando ellos jugaban. Cuando... Al principio y al final... Al final sí. Entonces les hicieron una investigación. Y fueron a... Hubo un juicio y toda la onda. Finalmente, pues, los dejaron en paz. Porque... Porque no les... O te dije, pues, cuando lo hicimos no era ilegal. Y después, pues, no nos pueden probar que lo hayamos hecho. Y hablaba... Y había un doctor que era el que les daba todo eso. Hay otro caso que no tiene que ver con el deporte. Hay otro caso que no tiene que ver con el deporte. El caso de... Conrad... Conrad algo. Se me olvidó. Ya la pinche mamá, ya me fallé. Era el médico de Michael Jackson. ¿Alguien sabe cómo se murió Michael Jackson? ¿De qué se murió? Algo de anestesia, ¿no? Que como él necesitaba anestesia para dormir, le dio como una sobredosis o algo así. Perdió propofol, güey. Eso es para anestesiar. O sea, pero anestesiar, anestesiar. Yo, por ejemplo, si te lo usaste el hombro y te lo quiero acomodar y... Te lo quiero acomodar, no a la brava. Ajá. Con anestesia. Se pone propofol. Te duermes, pero necesitas apoyo respiratorio. Porque ese también inhibe los centros respiratorios. Entonces, el propofol es de corta duración. El propofol dura 10, 15 minutos. Después ya el cuerpo lo metaboliza. Normalmente se utiliza como inductor. O sea, para que el paciente se duerma y después le meten algo más potente. O para procedimientos cortos. O para procedimientos cortos. Como en mi caso, para reducir luxaciones. O para reducir una fractura. Pero necesitan apoyo respiratorio. Porque a pesar de que... O porque a pesar de que el paciente normalmente no deja de respirar, hay algunos que sí. Como Michael Jackson. Entonces, pues él era el médico de Michael Jackson. Hay mucha gente que... Hay una palabra en inglés que se llama starstruck. Es como cuando estás con una estrella y estás... Y estás impactado, ¿no? Y incluso se afecta a tu juicio, como en este caso. O sea, si él le hubiese negado el medicamento de Michael Jackson, pues Michael Jackson seguramente lo hubiese corrido. Y él no quiso eso. Entonces, prefirió arriesgarse. Y terminó... También lo enjuiciaron. Y perdió su cédula. Ya no puede ejercer. Es una negligencia. Negligencia es no hacer lo que tienes que hacer. Eso significa negligencia. O hacer lo que no tienes que hacer. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita se pudiera decir que andar en lugares públicos sin cubrebocos es una negligencia. ¿Ok? Hay que apegarse a normas. Para evitar negligencias hay que apegarse a normas. Debe haber un preparador físico. El que teníamos aquí en Salahí era muy... Y te das cuenta de cómo son los diferentes tipos de ejercicio. Pero los que habían jugado al principio tenían un entrenamiento menos fuerte que los que no habían jugado. Hacían muchas pesas. Ya les expliqué. Hacían muchas pesas. Les cuidaban la alimentación. Todo eso es... Uno, para que rindan más. Para que jueguen mejor. Y otra es para que no tengan lesiones. Debería diseñar una valoración médica meticulosa. Se deben de dar cuidados apropiados para cada etapa. Dependiendo si está la lesión en fase aguda. Si ya está en fase de recuperación. Si... Ya debe de volverse al... Al juego. Porque, por ejemplo, en el... Otra cosa con Raúl Jiménez, por ejemplo. No se le va a... No se le va a olvidar patear la pelota. Pero sí... Ya va a estar... Va a estar... Fuera de práctica. ¿Sí? Y además va a estar fuera de lugar con el equipo. Me refiero al equipo. Pues entrenan en tácticas. Entrenan jugadas. Todo eso. Y pues él no se las va a hacer. Entonces... Sí le va a costar... Va a costar mucho trabajo volver a estar en el nivel que estaba antes. Si es que vuelve a estar en el nivel que estaba antes. Todo debe ser con consentimiento informado. Todo debe ser con consentimiento informado. Algunos de los... Por ejemplo, los atletas rusos que prohibieron decían que... Lo que les estaban... Lo que les estaban metiendo... Que ellos no sabían lo que les estaban metiendo. Igual los castigaron porque eso no es excusa. Eso no es excusa. Tú no te debes de dejar... En ningún aspecto de la vida, ¿eh? No te debes de dejar que te metan nada. Que tú no quieras que te metan. Sí. En todos los aspectos de la vida. Entonces también los castigaron. Y se deben de aplicar criterios firmes para la vuelta a la competencia. Esto es importante, ¿no? O sea, por ejemplo... Imagínense que el equipo tiene un juego importante en la semifinal de la Champions. Y un jugador... Como que... Tuvo una lesión y... Pues bien, bien no está. Entonces eso es... Es el médico que está obligado a decirle al técnico... Mire, este jugador no está en condiciones de jugar los 90 minutos. Yo cuando estaba con el equipo... Oiga, ¿cómo ve a fulano? Y le digo... Yo digo que no puede jugar todo el partido, profe. Nada más medio tiempo es y lo tiene que meter el primero o el tercero. Eso ya es cosa a mí. Eso también es cosa a día. Pero yo le digo que no está para jugar todo el juego. Bien. Hay algunas normas que deben de observarse en un estadio. Por ejemplo, un estadio de más de 10.000 espectadores debe contar con una enfermería, un consultorio médico y sala de curaciones, donde hacer pequeños procedimientos como suturas, aseos. Debe haber instrumental para realizar los aseos, las suturas, inmovilizaciones, maniobras de resucitación. Eso es muy importante. Eso es muy importante. La arena donde se mató el hijo del perro guayo no tenía ninguna de estas cosas. Y traslado hospitalario. Cuando jugaba el cel allá, tenían ahí... No sé si se llegaron a dar cuenta. En la cabecera norte siempre... Bueno, por una de las entradas de la cabecera norte siempre tenían una ambulancia. Una ambulancia ahí estacionada. Sobra decir que cuando yo trabajaba con esto, no teníamos precisamente estas cosas. ¿Sí? 10.000 espectadores. Aquí está el tres veces heroico. Antes de que lo remodelaran, cuando todavía las gradas eran de cemento. Todas. Bueno, menos estas, estas. Aquí está el tres veces heroico. Cuando tuvo su máxima capacidad. Cuando se le había jugado en primera. ¿Cuál era? A ver si alguien sabe. No tiene por qué saberlo, pero a ver si alguien sabe. Llegó a ser la máxima capacidad del tres veces heroico. Vean, incluso ni siquiera está el puente. Esa es una foto vieja. Ni siquiera está el puente y irrigación. ¿Alguien sabe? No está el paso desnivel. ¿2006? En sus buenas épocas. Estoy hablando del año 2000, 2001. En sus buenas épocas. El tres veces heroico. Llegó a tener una capacidad de 30.000 personas. Con las gradas. Con las gradas de plástico que pusieron. Y con la zona VIP que pusieron en la. En el. En la grada poniente. Ya caben veintitantos. En el medio amateur. Por ejemplo, en el partido del llano de carnicerela gorda. Contra. Contra frutas. Contra frutas selectas. El médico debe contar con un botiquín con artisépticos. Anestésicos. Un poquito de gilo. Un poquito de gilocaina. Anestésico local. Y también el spray este. El nitrato de. No, el nitrato de metilo es anticonceptivo. El nitrato de. Etilo. Que es para enfriar un poquito. Y que les duela menos el golpe. Jeringas. Algodón. Gazas. Apósitos. Vendas. Tela adhesiva. Guantes. Tijeras. Material para inmovilización. Yo cuando trabajaba con el equipo. Se traía mi maletita y tenía todo eso. Ir a ver una camilla de traslado. Como las que utilizan los paramédicos. Que son así de. Como una tabla de plástico. ¿Alguien las conoce? Que es como una tabla de plástico. Que tiene agarraderas. Nada más en películas o series. Nada más en las series. Ajá. O sea. En persona nunca las he visto. Pero sí sé cuáles. Que nunca falte el alumno que le hace al paramédico. Yo siempre. En todas las generaciones he tenido alumnos que. Que le hacen al paramédico. Rehab. Esto va a ser. Creo que esta vez falló. Sí, sí, sí. Que está bien. No tiene mucha. No tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero bueno. A los que les. Si les interesa. Su gusto es. Rehabilitación. La rehabilitación es. En cuanto a arcos de movilidad. Restaurar los arcos de movilidad. De cada una de las articulaciones. La rodilla. El ligamento. El ligamento cruzado. A la hora que se rompe. No se repara. Lo que se hace es. Ese ligamento ya no sirve. Lo que se hace es. Se toma un pedazo. Del músculo semitendinoso. O del músculo semimembranoso. Se pone como si fuese el ligamento cruzado. El cuerpo. Lo convierte. En fibroso. Sí. Parecido al ligamento original. Pero ya no es el ligamento original. Entonces una de las complicaciones principales. De la cirugía. Del ligamento cruzado. Es que quedan los jugadores. Al principio. Muy limitados. De doblar y estirar la rodilla. La rehabilitación tiene que ser. En cuanto a fuerza muscular. Obviamente. Si no estás haciendo actividad. Los músculos se atrofian. Hay que recuperar la fuerza. Potencia. También. Igual. Coordinación. Es a lo que me refería. Con. Con. Por el caso de Raúl. O sea. Raúl va a perder coordinación. Sí. La coordinación es muy importante. En algunos deportes. Pero creo que estaba hablando. Desde Usain Bolt. Usain Bolt. Cuando terminó de. Cuando dejó de correr. Dijo que. A él le gustaba mucho el fútbol. Y que se iba a dedicar al fútbol. Incluso se fue a probar. Con el. Con el. Con el. Wolfsburg. Que es un equipo de Alemania. Y. Pues no. 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 Porque. Porque una cosa es que corras muy rápido. Y otra cosa es que tengas la coordinación que tiene un futbolista. ¿Sí? O sea. Una cosa es que seas un tren bala. Que va en un solo carril. ¡Pum! Y otra cosa es que seas un repartidor de Uber que va zigzagueando entre los carros. Eh. ¿En qué deporte si le hubiera ido bien? Probablemente. Tal vez. A lo mejor fútbol americano. En el americano. Béisbol. En el. En el béisbol a lo mejor. Aunque también requiere coordinación para pegarle. ¿No? En el americano. Así. Simo Forrest Gump. No sé si han visto Forrest Gump. Que le daban la pelota y se iba corriendo en friega. Y a ver quién lo alcanza. Así. Eh. Reflejos. Esto también va. Pues con la coordinación muscular. Los reflejos. Y la táctica de juego. Esto es particularmente importante. En. En. Deportes como. O. Donde ahí los jugadores se tienen que aprender las jugadas. Y. Y son jugadas bien elaboradas. Eh. Pues ahí. Pues si un jugador que se lesione durante. Un mes. Dos meses. Pues si se va. A extraviar mucho. Métodos de rehabilitación. Después tendrán clases de esto. Métodos de rehabilitación. Movilización activa y pasiva. Esto es nada más mover. Movilización activa es que tú muevas. Movilización pasiva es que te la muevan. ¿Sí? Tinas de hidromasaje. Ultrasonido. Rayo láser. Luz infrarroja. Electromío. Estimulación. Ponen unos electrodos en los músculos. Para estimularlos. En conclusión. El médico es parte esencial del equipo deportivo. Es necesario contar con instalaciones y equipo adecuado para realizar esa labor. Y no lo olviden. Esto es una ley de vida. La gimnasia es una disciplina olímpica. La magnesia es un relaxante. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Hay gente que luego se confunde. Se mete unas confundidas. Qué bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es una imagen de la Primera Guerra Mundial. Son franceses. En la Primera Guerra Mundial los... Esto va a ser interesante. En la Primera Guerra Mundial los... Los alemanes... Los alemanes siempre han sido los villanos en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial utilizaban el gas mostaza. Ahorita les explico por qué eso es interesante también. Ahorita vuelvo. Ahorita. 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 Ahorita.